Hoy vamos a hacer una tortilla de berenjenas y puerros. Si te encanta la tortilla pero te preocupan las calorías, esta tortilla de berenjenas y puerros es lo que necesitas. Tiene el punto justo de especias para conseguir un sabor realmente rico. El puerro forma una pareja perfecta con la berenjena. Es suave, jugoso y bajo en calorías. Empezamos con los ingredientes. Necesitaremos 7 huevos tamaño L, un poquito de sal, un poco de pimienta negra, una mezcla de orégano y guindilla, un poco de jengibre fresco, dos puerros grandes, cuatro berenjenas que pesan 1,250 kg y un poco de aceite de oliva. Comenzamos pelando las berenjenas. Respecto a los ingredientes no os preocupéis que os los dejaré después en el cajetín. Bueno, después de peladas las berenjenas las vamos a cortar lo más pequeñitas posible y las vamos pasando a un bol. Añadimos a un recipiente apto para microondas dos berenjenas picadas. Programamos en el microondas 5 minutos a máxima potencia. Mientras se están haciendo las primeras en el microondas, vamos cortando las segundas. Ahora vamos a limpiar los puerros, vamos a cortar las puntas y a retirar las hojas exteriores, por lo menos dos o tres, ya vamos viendo, y lavamos bien debajo del agua. Con los puerros bien lavados vamos a picarlos bien menuditos. Retiramos el recipiente del microondas y vemos el punto de cocción. Están perfectas. Les falta un poquito para estar totalmente cocidas, pero eso lo vamos a solucionar después. Así que de momento las vamos a volcar en un colador y ahora vamos a agregar al recipiente del microondas las últimas dos berenjenas que ya teníamos picaditas. Programamos otra vez el microondas. Programamos otra vez el microondas a máxima potencia durante 5 minutos. Mientras vamos a poner un chorrito de aceite de oliva en una sartén al fuego y vamos a hacer los puerros. Ponemos un poquito de sal, pimienta negra y revolvemos. Tapamos y dejamos el fuego medio-bajo unos 4 minutos. Recuperamos las últimas berenjenas que teníamos en el microondas y comprobamos si ya están cocidas. Están perfectas. Están perfectas. Bueno, vamos a volcarlas con las otras. Aunque las tenían un colador, la verdad que nos soltaron agua, así que ya directamente las ponemos en el bol. Vemos cómo va el puerro. Ya lo tenemos rehogado, así que vamos a añadir las berenjenas. Por eso os decía que aunque quedaran un pelín crudas, esto lo solucionamos ahora. Añadimos sal, pimienta negra, un poco de orégano mezclado con guindilla seca y rallamos también un poquito de jengibre. Eso a gusto. Si sois muy amantes del jengibre le ponéis más. Todas estas especias le van a dar muchísimo sabor. Mezclamos bien para que se impregnen bien los sabores. Ponemos la tapa en la sartén y vamos a dejar cocer todo junto a fuego medio unos 5 minutos. A los 2 o 3 minutos comprobamos cómo va todo. Revolvemos, tapamos y dejamos que continúe haciéndose. Vamos mientras a batir los huevos. Tenemos 7 huevos. Les vamos a añadir sal, pimienta negra, unas gotitas de tabasco para darle un punto de alegría a la sosa berenjena. Pero esto también es opcional. Realmente hay que tener cuidado porque el tabasco ya sabéis que pica mucho. Si le ponemos unas gotitas casi no lo vais a notar. Vamos a batir los huevos pero no demasiado. Y vamos a añadir ya toda la mezcla que teníamos en la sartén. Es decir, la berenjena, el puerro, ya está todo perfecto. Y mezclamos bien. Agregamos un chorrito de aceite. Lo extendemos bien con un pincel de cocina. Y vamos a volcar la mezcla y a dejar cuajar. Tapamos, dejamos cocer durante 4 minutos a fuego medio. Removemos un poco la sartén sobre la placa para evitar que se nos pegue el fondo. Tapamos y dejamos continuar haciéndose. Damos vuelta a la tortilla con cuidado porque es una tortilla muy grande y no queremos que se nos rompa. Vamos a dejar 2 minutos más, apagamos el fuego y dejamos reposar 5 minutos. Con mucho cuidado pasamos la tortilla a la fuente de servir y dejamos enfriar un poco porque ahora mismo está muy pero muy caliente. Nos ha quedado una tortilla espectacular que vamos a acompañar de una buena ensalada y también, por qué no, de un pan de esos ricos ricos. Nos vamos a dar un homenaje con esta tortilla baja en calorías. Vamos a cortar un trozo para ver el interior de esta ricura. Esta tortilla llega para 8 o 10 personas. Fría también, os aviso que queda riquísima. A diferencia de la patata, la berenjena fría está muy buena. Ya podéis ver qué trozo tan rico de tortilla para comer acompañado de un trocito de pan y de una ensalada o así sola. Ya veis qué cosa tan rica. Espero que os animéis a hacer esta tortilla en casa y si os ha gustado el vídeo, espero que me dejéis un like y os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por acompañarme este ratito. Gracias. Gracias.